Hola y bienvenidos a maquinaria-de-jardineria.net. En este vídeo os queremos mostrar lo que es la arranca patatas, una herramienta que se usa como su nombre es indice para arrancar las patatas una vez ya están acabadas y lo que haremos es conectar esta barra al enganche normal que tenemos en la botajada. El funcionamiento más concreto de arrancar patatas es que a través de los agujeros que vienen en la barra podemos variar a la profundidad que queremos encontrar la patata según donde la tengamos. A través de la rancha suben hasta la varilla y la varilla lo que hace es filtrar la tierra para acabar dejando la patata sobre la tierra.